¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Diego y hoy os traigo una novedad muy interesante para los usuarios de las gafas DJI. Tanto las V1 como las V2 han sacado un software externo, no es oficial, con el cual vamos a poder ver la imagen de nuestros drones FPV tradicionales en nuestro móvil o tablet. Así como podemos hacer con el drone FPV de DJI, ahora lo vamos a poder hacer con cualquiera de nuestros drones equipados con un sistema compatible con DJI. Entonces, nada, tan solo vamos a necesitar el cable USB para conectarlo aquí al puerto USB tipo C de las gafas. Este cable lo conectaremos a un cable OTG, que os voy a dejar el link de compra en la descripción, y ese cable lo vamos a conectar a nuestro móvil. Abriremos la aplicación, lo enchufaremos y no habrá nada más que hacer. Os lo voy a mostrar ahora en funcionamiento. Bueno, en este caso la prueba lo hacemos tanto con una unidad de Kadex como con la DJI Air Unit. En este caso hemos conectado ahora la DJI Air Unit y aquí veis cómo sale la imagen de las gafas a nuestro móvil mediante la aplicación. Funciona a la perfección y la calidad de imagen es muy buena. Bueno, os voy a poner una captura de la pantalla del móvil para que veáis cómo va y la verdad que súper, súper bien. Al igual que con el drone FPV de DJI vamos a hacer lo mismo, pero con nuestros drones FPV tradicionales, que estén equipados con sistemas DJI. Así que nada chavales, espero que os haya sido muy útil. Yo creo que es un avance bastante interesante para que no sea necesario que os compréis el Smart Controller para que vuestros acompañantes puedan ver en directo vuestros vuelos con vosotros sin necesidad de comprar nada más ni gastaros el dinero. Y bueno, está muy bien porque se ve con mucha calidad en la pantalla del móvil y es algo que hace tiempo que ya debería de estar implementado de forma oficial por parte de DJI. Pero bueno, parece ser que no está muy por la labor, pero bueno, gracias a la comunidad de usuarios de estas gafas se ha desarrollado esta aplicación que nos lo va a permitir de una forma muy, muy sencilla. Bueno, pues nada, espero que este vídeo os haya sido muy útil. Ya veis que es algo súper sencillo, no me he liado nada, he intentado ser lo más escueto posible. Así que nada, si os ha sido útil, se agradece que dejéis un like, que compartáis el vídeo, que me dejáis un comentario, aunque solo sea para saludar. Y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.